¡Suscríbete al canal! Y eliminar la repetición en la ley CELA. Es decir, Podemos ha presentado enmiendas en las que carga contra la libertad de enseñanza, impide la repetición en primaria y la blinda en la secundaria. Y por otro lado, los nacionalistas buscan eliminar la palabra constitución del texto y dejar al castellano fuera de las aulas. Bueno, esta es la educación en la cual hemos dejado en manos de este gobierno. Y le voy a pedir a Lorena Eras, que es diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, que me explique, y sobre todo portavoz de educación, que saben muy bien, conocen mejor que nadie estos temas, que me explique hacia dónde nos está llevando el gobierno en materia de educación. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Porque estas noticias, es decir, eliminar la palabra constitución del texto, dejar al castellano fuera de las aulas, suprimir el derecho a los padres a elegir centro. Bueno, ¿qué es? Se llama adoctrinamiento, pero ¿a dónde nos quieren llevar realmente? Bueno, nos quieren llevar, Luis, a un sistema educativo en el que no se valore ni el mérito ni la capacidad y, desde luego, que iguale a los alumnos por abajo, como ha hecho siempre. Esas han sido siempre las voluntades del Partido Socialista, cuando ha podido legislar y regular leyes educativas, pero además ahora con un aderezo y con un añadido muy peligroso, que es el de la izquierda más sectaria en el caso de Podemos, precisamente en la línea en la que tú mencionabas, haciendo un alarde explícito de que no sean las familias quienes elijan el centro educativo de sus hijos, sino que la administración pueda obligarte a escolarizar a tu hijo aunque tú no quieras llevarle a ese centro y, como bien planteabas, una cesión a los independentistas, retirando cualquier vestigio de la Constitución Española de la ley y, además, minimizando el currículo común que tiene que adoptar el Ministerio para todas las comunidades autónomas y dando más autonomía a aquellas que tienen una lengua cooficial, como puede ser, por ejemplo, el caso de País Vasco o, especialmente, de Cataluña. Tenemos que recordar que cuando, en el mes de abril de este año, de marzo-abril, el Ministerio del Gobierno dio luz verde a la nueva ley educativa, la ley CELA, lo hizo exactamente con el mismo texto que había presentado en febrero de 2019. Nosotros ya advertimos que era un texto que estaba anticuado, pero si lo estaba en el mes de marzo, imagínate ahora, en el mes de septiembre, a finales de septiembre, con una pandemia que durante los últimos seis meses ha revolucionado el sistema educativo español. Nada tiene que ver las necesidades actuales del sistema educativo con lo que podía haberse planteado en este país hace seis meses o hace, como te digo, un año y seis meses, que fue la primera vez que esta ley ya se llevó al Consejo de Ministros. Y a mí aquí sí me gustaría recordar que ya planteamos que era una ley mala, una mala ley, que pretendía varias cosas, que es lo que quiere siempre el Partido Socialista en sus leyes, que es atacar la libertad educativa y la diversidad de modelos y proyectos que K ha caracterizado nuestra educación desde la Constitución del 78, que daba a las administraciones la capacidad de escolarizar alumnos en centros, aunque no lo pidieran sus padres, que relega los centros de educación especial a centros residuales y no que puedan convivir con los centros ordinarios, con apoyos para niños con necesidades educativas especiales, y que, para evitar la palabra repetir, buscaba un eufemismo en el que hablaban de permanencia en el mismo curso. Bien, permitían titular bachillerato con una materia suspensa y renunciaban a algunas de las competencias del Estado como elemento vertebrador en materia educativa. Pero es que ese texto ya decíamos que solo podía empeorar con las enmiendas que sus socios de gobierno de Podemos podían plantear. Bien, pues esta semana hemos conocido cuáles son esas enmiendas y algunas de ellas, sinceramente, son escalofriantes. Como tú bien planteabas, Podemos quiere que se retire de la ley el párrafo que alude a la libertad de enseñanza, directamente. Consideran que es innecesario porque la libertad de atención no está vinculada a la elección de los padres de un centro concreto. Entonces, ¿cómo van a ejercer los padres su libertad educativa? ¿Recuerdas, Lorena, que hemos escuchado a un fundador de Podemos que ya no está en ese partido, Luis Alegre, decir que no se podía dejar la educación en manos de los padres? Lo dijo en una entrevista en la sexta. ¿Cómo se nos ocurría dejar la educación, algo tan importante, en manos de los padres? Que de la educación se van a encargar ellos. Sí, le faltó añadir de los padres que no votan a Podemos, porque en realidad ellos pretenden que lo que no consiguen o no han conseguido en las urnas y lo que no han podido conseguir durante 41 años de convivencia constitucional en este país, lo van a poder hacer, como bien decías al principio, desde abajo, desde las aulas y con un adoctrinamiento que resulta absolutamente artificial. Y si hay algo que consagra especialmente la libertad en este país es el artículo 27 de la Constitución Española, que habla de la libertad educativa. La libertad entendida desde todos los conceptos. Libertad para tener varios modelos educativos, que la educación pública, la concertada y la privada puedan convivir de manera pacífica y que con ello estén garantizando una verdadera libertad de oportunidades para los padres, que sean los padres quienes elijan el proyecto y el modelo educativo que quieren para sus hijos. Hemos escuchado también a una ministra que dice, bueno, que los hijos no pertenecen a los padres. Oiga, pues no sé a quién va a pertenecer. ¿Pertenecerán a Podemos, al Partido Socialista, al Gobierno? Pero no es un lazo, efectivamente. No, no lo es. Lo que ellos están diciendo es, de la educación nos tenemos que... Va en sintonía con lo que dice Luis Alegre. Es decir, de la educación nos encargamos nosotros. A ver quiénes se creen que son los padres para decirnos a nosotros cómo tenemos que adoctrinar a los niños. El adoctrinamiento es un tema fundamental. Es algo que la izquierda lo lleva en el ADN. Sí, sí, totalmente. Porque además lo quieren conseguir a través de los hijos, lo que no han podido conseguir, como te digo, en 41 años de constitucionalismo a través de los padres. Que la Comunidad de Madrid tenga un 45% de sus familias, 45%, que han optado por centros concertados o privados, supone que casi la mitad de los alumnos madrileños han elegido, o sus familias, han elegido un proyecto educativo que no es el que quiere Podemos y el Partido Socialista. Por lo tanto, y con independencia de a quién vote este 45% de los madrileños, nosotros tenemos que garantizar que van a poder seguir ejerciendo la libertad de elección de educación para sus hijos. Pero también el otro 55% que elige educación pública. Elegir educación pública también es elegir en libertad. Tan libremente está eligiendo quien opta por un centro público como quien lo hace por un centro concertado o un privado. Y en esto precisamente es en lo que la izquierda se equivoca. Nosotros desde el Partido Popular también defendemos la educación pública. Creemos firmemente que una buena educación pública es la garantía para que haya una verdadera igualdad de oportunidades. Pero eso no es incompatible con que convivan en el mismo ecosistema educativo distintos proyectos y distintos modelos. Lo que quiere Podemos es lo mismo para todos. El café para todos, que nadie puede elegir, porque en cuanto puedes elegir puedes comparar y puedes decidir que hay un proyecto que te gusta más o que te gusta menos y cambiar de modelo educativo a tu hijo. Elegir un centro no necesariamente porque esté más próximo a tu domicilio, sino porque consideres que es el proyecto que más se ajusta a tu planteamiento de familia. Bien por convicciones religiosas o por un proyecto educativo vinculado a la innovación tecnológica o a los proyectos de deporte, intensificación de la actividad física y el deporte. Sencillamente, ¿por qué creemos que los políticos sabemos mejor lo que necesitan los hijos de los madrileños o de los españoles? Esa es una actitud absolutamente tuteladora del Estado, que es lo único que está persiguiendo Podemos. Hacerse con todas las instituciones y dirigir la vida de los españoles y de los madrileños desde sus posiciones maximalistas, porque en realidad van a pretender imponernos su modelo, que no tiene por qué ser el modelo de la sociedad madrileña y de la sociedad española. Bueno, Lorena, ¿cómo ha sido la vuelta al colegio? Porque hay que, al parecer, mejor de lo que muchos esperábamos. En este momento, en las cifras en Madrid, ¿cómo están? ¿Hay motivos para la preocupación o de momento se está capeando bien el temporal? Bien, yo comprendo que la vuelta al cole era un reto y un verdadero motivo y momento de tensión para toda la sociedad. Era una puesta a punto y una exhibición de hasta dónde la Administración había hecho una buena preparación dentro de las competencias que tiene para abordar con seguridad y con garantías el retorno de 1.250.000 alumnos a las aulas madrileñas. Y tengo que decir en esto que gracias al trabajo de los equipos directivos, de los docentes, del personal no docente de los centros, pero también del compromiso de las familias y de los alumnos y, por supuesto, de la Comunidad de Madrid, que ha puesto encima de la mesa 370 millones de euros extra para poder hacer una vuelta al cole segura. Gracias a todos ellos, a su implicación y a su profesionalidad, estamos teniendo una vuelta al cole relativamente tranquila. Digo relativamente, Luis, porque no se nos puede escapar que así como estamos viviendo situaciones de infecciones por coronavirus en familias, también en algunos alumnos, pero estamos comprobando que las medidas sanitarias y de refuerzo que se han implantado y se han puesto en marcha por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso han dado fruto y están permitiendo que el hecho de que haya un niño contagiado con coronavirus no implica que todo el resto del centro tenga que ser cerrado y que se haya contagiado el resto de los alumnos. Recordarás que Madrid había presentado una estrategia de vuelta a las aulas segura, con mascarilla a partir de los seis años, con grupos burbujas, es decir, con grupos de convivencia estable para que esos alumnos se relacionaran siempre con sus mismos compañeros, con unas medidas de protección relacionadas, por ejemplo, con los recreos o con los comedores escolares o con las rutas, como ninguna otra comunidad autónoma ha podido llevar a cabo. Y eso está dando sus frutos. No significa que no haya ningún contagio de alumnos escolarizados en la Comunidad de Madrid. Por supuesto que los hay. Pero los hay porque esos alumnos se han contagiado en su ámbito privado, familiar, en sus celebraciones o en sus momentos, digamos, fuera de las aulas. Será una cantidad mínima la que se haya producido dentro de las aulas y, desde luego, yo creo que las familias están comprobando que la Comunidad de Madrid sí ha hecho sus deberes y que no se ha lavado las manos, en este caso, en la vuelta al cole. Lorena, tengo que también preguntarte por una buena noticia, que es que los hijos de policías nacionales y guardias civiles solo pagarán tres euros por el menú en los colegios públicos. Bueno, la verdad que es una buena noticia teniendo en cuenta la que está cayendo a nivel económico. Sí, así es. Bueno, era un compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Era un acuerdo firme y una decisión de impulsar y dotar de estabilidad y lograr que se cubrieran las vacantes que existían en los cuerpos de policías nacionales y de guardia civil, es decir, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta línea se han modificado las órdenes que regulaban los precios del comedor y se ha posibilitado que también se beneficien de esa reducción del precio comedor las familias que tengan en algunos de sus componentes, como te decía, policías nacionales o guardia civil. En este sentido, desde luego, lo que creemos es que es una apuesta clara del gobierno regional por atraer y por dotar de estabilidad en materia de seguridad a una región que no estaba resultando del todo atractiva, no se estaban cubriendo esas vacantes, probablemente porque el nivel de vida de Madrid es muy superior al de otras comunidades autónomas y porque sin estas ayudas estaba resultando muy complicado que guardias civiles y policías nacionales pensaran en Madrid como un destino para formar sus familias y para poder venir a compartir su proyecto de futuro. Y a mí lo que sí me parece es que tenemos que seguir impulsando estas medidas frente a otras medidas que son bastante más ocurrentes, como por ejemplo, y no quiero dejar de mencionarlo, el hecho de que una de las propuestas que Podemos haya hecho sobre la nueva ley educativa a través de esas enmiendas, fíjate hasta dónde puede llegar, es que vaya a prohibir repetir en primaria, da igual los resultados académicos de un alumno, directamente va a estar prohibido, haga lo que haga ese alumno, aunque no se esfuerce lo más mínimo, va a estar prohibido que repita y en secundaria la repetición va a quedar como una situación absolutamente excepcional, es decir, que prácticamente también se elimina de las posibilidades que tiene todo el claustro de profesores y en este caso el cuerpo docente para poder hacer uso de un recurso que en algunos casos es absolutamente necesario. Pero no es lo peor. Podemos y el PSOE quiere que todos los alumnos españoles y también los madrileños estudien la memoria histórica que van a aprobar en su nueva ley y que lo hagan desde una perspectiva de género. Yo sinceramente, Luis, no sé cómo se puede estudiar la memoria histórica de un país desde una perspectiva de género. No sé si vamos a pretender cambiar el sexo de algunos de los protagonistas de la historia de nuestro país, o si aparte de hablar de un dictador vamos a hablar de las mujeres que rodearon o que protagonizaron su familia. No sé exactamente a qué se refieren Podemos y PSOE cuando plantean este estudio a la memoria histórica, siempre con ese punto de vista sesgado que a la izquierda tanto le gusta y que quiere plantear con esa perspectiva, como te digo, de género. Más les valdría que hicieran también y volvieran la vista atrás a lo que una institución como la monarquía ha supuesto para nuestro país, para la transición y para el camino hacia la democracia. Eso también es memoria histórica. Y esa es la memoria que no tenemos que olvidar en este país y que estos últimos días estamos viendo absolutamente atacada, no solo por Podemos, sino también por algunos dirigentes muy importantes del Partido Socialista que no están saliendo en defensa de una institución apolítica que no tiene ningún cariz político, sino que sencillamente ha representado de la mejor manera que podríamos haber deseado a todos los españoles y a los intereses de nuestro país. Así que, en tanto, mientras unos están garantizando que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan ver Madrid como una comunidad atractiva y donde quieran venir a formar sus familias y a crear sus proyectos de futuro, pues otros pretenden que nuestros alumnos vuelvan la vista atrás, 50, 60 años, no sabemos exactamente cuántos, para aprender una versión de la historia totalmente manipulada a través de esa memoria histórica sesgada por la izquierda y que además se plantee, como digo, desde esta perspectiva de género. No sabemos si a lo mejor los contenidos para las niñas van a ser distintos de los niños, en fin, no sé, nos lo tendrán que explicar. Bueno, prepárate porque lo próximo es que la Vanity Fair esté dentro de la bibliografía obligatoria para todos los estudiantes, ¿no? A partir del número que ha hecho la ministra de Igualdad. Así que, eso para empezar. Y el tema de la meritocracia, lo que comentas de que los alumnos no tienen que repetir. Es algo que está también muy, que lo han importado de otros países. ¿Sabes que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la semana pasada dijo unas declaraciones que causaron bochorno, y es que dijo, yo no digo que el mérito no sirve para progresar, pero no creo en la meritocracia. No creo en la meritocracia, dice, lo ha dicho nada más y nada menos dentro de un presidente del cual le han copiado, como sabes, muchísimas ideas. Eso es lo que esta gente defiende, es decir, no defienden el mérito, no creen en el esfuerzo, no creen en el trabajo, creen que cualquiera, que finalmente que el Estado se tiene que hacer cargo de ellos. Y así, efectivamente, así lo que tienes es un país de aburregados, un país de ciudadanos obedientes que dicen todo que sí, ¿no? Sí, eso es lo que busca la izquierda, ¿no? De alguna manera, lo único que pretenden es generar una sociedad totalmente manipulada, que no comprenda que el esfuerzo tiene que ser necesario para conseguir los éxitos. A mí hay siempre una frase que me gusta repetir a mis alumnos en clase y es que el único sitio en el que el éxito viene antes que el trabajo es el diccionario. La E siempre aparece antes que la T de trabajo, ¿verdad? Pues esto deberíamos aplicarlo de manera general a la vida. El trabajo es el único camino, salvo con algún golpe de suerte que puedes recibir en algún momento oportuno, pero el trabajo es el único camino que te garantiza el éxito en el futuro. Y lo único que estamos viendo con esas actitudes, como tú dices, de desprestigio y desmérito al trabajo, al esfuerzo, a la capacidad y al premio a quien de verdad está trabajando y se lo está mereciendo, es que creemos una ciudadanía que no tenga ningún interés por seguir aprendiendo y por seguir mejorando. Es decir, una ciudadanía que sea presa de las ayudas estatales, de los subsidios y de un planteamiento de vida que no nos permita progresar como personas libres, sino estar continuamente dependiendo de un Estado, de unas instituciones que nos van a garantizar el alimento o la vivienda o nuestra forma de vivir. Esto ya hemos visto que los países comunistas han fracasado y nos está llevando a un punto, yo creo que, de inflexión como país que nos tiene que hacer replantearnos. Y ya no lo digo yo, ni siquiera lo dice ese refrán del diccionario jugando con las palabras éxito o trabajo. Lo decía sencillamente Aristóteles hace ya bastantes años, en el 380 a.C. Decía que lo que con mucho se adquiere, más se ama. Bien, pues, esta máxima de Aristóteles deberíamos aplicárnosla y aprenderla y especialmente en materia educativa. Aquello que nos cuesta, aquello que ha supuesto un esfuerzo, una lucha, un trabajo, una perseverancia, aquello en lo que hemos tenido que emplear y dar lo mejor de nosotros mismos es lo que más vamos a valorar y lo que más vamos a apreciar. Y es esta cultura la que precisamente la izquierda quiere dinamitar en la sociedad española. Por eso pretenden que los alumnos promocionen de curso, pasen de curso con materias suspensas. Bajo la excusa de que los alumnos no pueden venirse abajo moralmente, no pueden verse fracasados ni frustrados. Lo que pretenden es que dé igual lo que tú vayas a hacer porque el Estado te va a garantizar que tú automáticamente promociones al siguiente curso. Y eso, Luis, lo único que va a generar es una generación de jóvenes y de alumnos que han visto que han conseguido todos los éxitos y todos los hitos. En este caso, académicos, pero también personales, sin tener que esforzarse lo más mínimo. Y eso no es lo que van a encontrar en la vida real fuera. Pues después de eso yo me quedo sin palabras. Así que poco más puedo agregar, Lorena. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y también maestra, profesora, lo cual ha quedado más que en evidencia. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti, Luis, y espero que la próxima vez que podamos hablar pueda decirte con ilusión que el Ministerio ha decidido paralizar la tramitación de esa tremenda ley que es la ley CELA, que, como te decía, ni asegura las necesidades de una sociedad española en este momento, que se está tramitando a espaldas de la comunidad educativa, que no cuenta con la suma ni de los profesionales educativos, ni de los docentes, ni de las familias y, por supuesto, de los partidos políticos. Tenemos que volver a la senda del pacto educativo porque es lo único que va a garantizar una educación de calidad y de futuro en nuestro país y, desde luego, un texto, como te decía, anticuado. Un texto que se presentó por primera vez en febrero de 2019 no puede ser la solución a un sistema educativo que se ha puesto patas arriba con una pandemia que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas y el sistema educativo español. Así que espero que la próxima vez que nos veamos pueda decirte con ilusión que han recapacitado y que han decidido volver a la senda de los pactos que nos sumen a todos. Aunque mucho me temo que la próxima vez tendremos que hablar otra vez de noticias que quieren atropellar la libertad educativa y la meritocracia en el sistema educativo español. Pues yo también me lo temo. Lorena, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo.